El músico Damir Imamovic presentó en la Calzada de las Artes un concierto de música tradicional de Bosnia, en el que mezcló los sonidos del violín, bajo y percusiones. El también compositor sigue los pasos de su padre y abuelo, cantantes de Sevda, la cual es una palabra que significa anhelo, amor profundo y sufrimiento. En su presentación, la cual se realizó como parte del programa de la edición 46 del Festival Internacional Cervantino, se apreciaron los temas Orivanovo, Somoja y Sarajevo. El género musical tradicional que representa se remonta a épocas del Imperio Otomano del siglo XV, y el instrumento que lo caracteriza es la sargija o sas. ¡Gracias!